Que me ha abrachado esa chica, que me tiene arrebatado Que me tiene medio loco, que ya estoy enamorado Quizás serán sus sombitos, o tal vez sus caminas O quizás esas cositas, que su salsa ya me ha dado Que tú me tienes temblando de noche y de día Tú me hiciste brujería, me tienes matado pa' la tumba fría Tú me hiciste brujería, brujá, brujá, brujita Tú me hiciste brujería, brrr, demonio Tú me hiciste brujería, me encanta, no sé qué es la comida Tú me hiciste brujería, que me baja por aquí y me sube por allá Tú me hiciste brujería, me vuelve Tú me hiciste brujería, tú me hiciste brujería Día de la brujita Pero que anoche en la cama vi una coconía Tú me hiciste brujería, que ya no puedo comer, no puedo dormir Tú me hiciste brujería, ya está la bruja, me llegó a mi día Tú me hiciste brujería, pero que Tony Fernández Tú me hiciste brujería, que ya no puedo comer, no puedo dormir Tú me hiciste brujería, que ya no puedo comer, no puedo dormir Tú me hiciste brujería, ya está la bruja, manigua, vivía Tú me hiciste brujería, pero que Tony Fernández Todo lo sabía, no me hiciste lo que Me tienes dos manos hecho una morgería No me hiciste lo que Marruja, ruja, pero va a mirar No me hiciste lo que Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video